Yo no sé si se llama el anvil, pero me gusta lo bueno Me subo a mi carretón, y una alanca pa'l cerebro Así me enseñó mi apá, cuando vivía en el cerro No me gusta ni el cristal, el perico Mucho menos, también me enseñó a forjar Con colitas de borredo, y no me gusta quemar Pues se me manchan los dedos Me paseo por Obregón, México y Guadalajara Los gringos a mi me caen, mi compadre es la patada Como que soy de la sierra, a mi no me importa nada Me voy a volver a variar, con mi botella en la mano Ayer le da cerveza traigo